¿Qué tal? México ya está presente en República Dominicana en el Centroamericano 2023, que es clasificatorio a Juegos Centroamericanos, y mi compañero Jonathan Ramos. Los invitamos a ver la transmisión del evento en la página de YouTube de Fedon Pesas, y mi nombre es Jonathan Ramos, y mi Instagram es darams89. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como andrea.delerran. Pues no se lo pierdan.